Estamos en Vinyarash, un pueblo muy guapo. Yo me gustaría a mí venir a vivir aquí. Aquí hay naranjos y limoneros. Las montañas. Las vistas del barrón de Vinyarash. Hay un pico de una montaña muy alta. Aquí hay una cascada súper guapa. Aquí hay una cascada súper chula. Mira el agua que me corre aquí. Las escaleras. El camino. El torrente que trae mucha agua. Aquí todavía hay una cascada. Es una poza. El torrente que baja con un montón de agua. Esto creo que es el torrente de Lofre. Y baja por el barran de Vinyarash. Creo. El barran. Es torrente que baja a tope. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. El torrente aquí que es guapísimo. Una de agua. Baja por dos o tres sitios. ¡Vamos! 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 Aquí hay como un puente. Es brutal. La verdad. Seguimos por el camino. El torrente de Vinyarash. Hay agua por todo. Todo, todo petado de agua. El agua va desbordada por todos lados. Seguimos por el camino del barran de Vinyarash. Todo de piedra, de escalerita, de piedra. Que es una pasada. Y cada vez que subimos un poco, pozas y cascaditas de agua por todo. Sale por tres sitios el agua. Es muy chulo. ¡Vamos! Mirad cómo se oye todo. Es muy guapo. Es una poza. ¡Guau! Aquí hay agua. Aquí hay agua un montón. ¿No? Aquí hay muchísima agua. Estamos aquí en un sitio muy guapo. Y aquí detrás hay chorro de agua súper chulo. Y nada, estamos aquí. Es muy guapo. ¡Venga, vamos, Goku! ¡Vamos! Aquí hay un sitio que hay una roca muy grande y hace un rincón guapísimo. ¡Guau! Esto es alucinante. ¡Eo! Esto es muy guapo. Es una pasada aquí este sitio. Aquí hay otra poza con un montón de agua. ¡Madre mía, qué montón de agua que hay! Esto es muy chulo. Aquí hay un montón de agua. ¡Qué guapo! ¡Vamos, busca! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!